¿Qué es la Universidad de Costa Rica? Es un espacio de libre debate, de un diálogo reflexivo y crítico y sobre todo es un espacio en el cual esperábamos compartir con él y con el señor Carlos Alvarado las visiones que tenemos sobre el futuro de nuestro país y el futuro también de nuestras universidades y de nuestras poblaciones, con las cuales la Universidad de Costa Rica y todas las universidades públicas nos sentimos profundamente comprometidas. Somos una sociedad abierta y queremos dialogar, queremos conversar, queremos compartir nuestras aspiraciones, nuestras visiones de una mejor sociedad costarricense.